Básicamente hoy estamos con las tres entidades mutualistas de FRAN y que, bueno, representaba por sus gerentes y queremos agradecerle básicamente a cada uno de ellos, bueno, a todas las instituciones en general, porque se han comprometido en conjunto con la comuna en un programa de un fortalecimiento de desarrollo a las pymes, básicamente de FRAN, y hoy estamos acá para anunciar un acuerdo que hemos llevado a cabo entre la comuna y las tres mutuales para que todas las personas que quieran tramitar algún crédito ante las entidades puedan tramitarlo y que, bueno, que la comuna en este caso subsidie una importante, bueno, un 70% de la tasa de los créditos de, bueno, cada una de las instituciones que vayan a tramitarlo. Yo básicamente quería dar un pie para que después Nicolás pueda explicar cómo va a ser todo el trámite, pero básicamente quería decirles que, bueno, que este mutuo acuerdo con las mutuales y la comuna es un paso más adelante para la localidad de FRAN, que trabaja concomitantemente con las instituciones, con los comercios, con cada uno de los emprendedores locales y que quiere que se siga fortaleciendo la economía del pueblo y, por supuesto, darle oportunidades a cada uno de los que quieran emprender en la localidad. Es un fondo importante que vamos a estar poniendo, bueno, para que toda la localidad y todos los que quieran tener su crédito, por lo menos que vean que la comuna también está apoyando de esa manera en ese emprendimiento. Así que, Nicolás, le va a explicar un poco los detalles. Bueno, buenos días a todos. Agradezco a las mutuales por el compromiso que tienen hacia el desarrollo local. Y, bueno, básicamente les vamos a pasar a explicar la línea de financiamiento AFP, que es Acuerdo FRAN Productivo. Esta línea de crédito tiene un monto en común entre las tres mutuales de 9 millones que se va a destinar para el fortalecimiento del desarrollo, tanto para los sectores comercial, industrial y de servicios. Está destinado a microemprendedores, a emprendedores, a pymes, a comerciantes que desean incorporar capital de trabajo en sus emprendimientos. Bueno, básicamente los montos de cada línea de crédito tiene un monto máximo de 400.000 pesos, con una tasa de interés del 2%, dado que, como comentó Javier, la tasa está financiada por la comuna. Después, bueno, tiene dos meses de gracia, o sea, y el plazo máximo de rendición del crédito es de 24 meses. A su vez, bueno, es a ventanilla abierta, o sea, no hay una fecha fin, pero sí es hasta completar el monto. Entonces, una vez que se terminan los fondos, después vamos a analizar si hacemos otra línea de crédito o no. Lo más importante es que a esta línea de crédito no se le entrega el dinero directamente al solicitante, sino que se le entrega el dinero al proveedor de este solicitante. La persona que va a solicitar el crédito se dirige inicialmente a la mutual, a cualquiera de las tres. La mutual va a ver si cumple con todos los requisitos, y una vez que verifica que cumple con los requisitos, le avisa que va a estar el crédito otorgado, pero el dinero no va a ir hacia el solicitante, sino que se le va a depositar al proveedor del capital de trabajo. Entonces, la persona adquiere dicho capital sin tener contacto con el dinero, sino que el monto está aportado a este proveedor. No sé si tienen alguna duda. Los requisitos y demás formularios van a estar en la página de todas las redes sociales y las mutuales también lo van a tener. Entonces, cualquier inquietud, o se dirigen a las mutuales que le van a saber decir, o si no, entran a las redes sociales tanto de la comuna como de las mutuales y lo van a poder descargar a todas las bases y condiciones y al formulario para acceder a esta línea de crédito. No, 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 no digas antes que nada, ¿es para si es solamente para emprendedores locales? Sí. ¿O de la zona o aquellos que las mutuales tienen sucursales también están emprendidos? No, está vinculado y queremos desarrollar para las personas de Frank. Gracias por tu pregunta, no lo había especificado, si es bien para los emprendedores, comerciantes y personal que brinda servicios de la localidad, porque uno de los requisitos es que esté encripto y que esté al día con la comuna, con la taza, con el DREI, que esté encripto en la comuna. Bien, con el DREI también hay emprendedores que trabajan de forma digital. Con el DREO... Con el DREO, sí, también tienen que estar anotados en el DREO. Así que, bueno, si cumple con toda esa parte de requisitos, que básicamente son los mismos que piden cualquier mutual para justificación de ingresos, fotocopia de DNI, o sea, los requisitos mínimos para cualquier crédito que hoy brinde la mutual, y a esos requisitos se le va a anexar justamente lo que te decía antes, que esté encripto y habilitado por la comuna, y que esté al día. La tasa del DREO subsidia a la comuna... Exacto. ...del 2% mensual, ¿significa que...? No, la tasa era del 5% mensual y un 3% lo financia la comuna y un 2% lo tiene que pagar el solicitante de crédito. Prácticamente le queda la cuota pura. Claro, es la cuota más el 2% de capital. Muy por debajo de lo existente en la actualidad en la tasa comercial. Sí, muy por debajo. Sí, estamos hablando que quedaría una tasa, si no me equivoco, del 24% manual, para que sea más concreto. Solo que ahí también no se dijo es que, bueno, que es hasta 400.000 pesos que la comuna va a subsidiar de tasa. Puede pasar que alguna persona necesite un fondo mayor de un millón de pesos, la mutual seguramente le van a dar el fondo, la comuna va a subsidiar hasta el 400.000. Después el resto del crédito será como un crédito normal. Como también, estamos hablando de montos topes. Podemos hablar de arrancar, con una persona que necesite 100.000 pesos, también va a ser subsidiada la tasa, es hasta 400.000 pesos el tope que la comuna, justamente lo hicimos en esa forma, porque queríamos abarcar a más cantidad de gente en este tipo de créditos. Lo que dijo Nico, quiero establecer bien concreto que son dos meses de gracia, o sea que el que saque el crédito recién va a pagar en septiembre, lo que saque en julio van a pagar en septiembre la primera cuota. Y por supuesto que esto es un fondo rotatorio, una vez que se van ingresando las cuotas de los créditos que van saliendo, podemos generar en 3 meses, vamos a hacer una revaluación de cuántos créditos se fueron dando, cuántas cuotas fueron ingresando, cancelando ya capital, se podría volver a otorgar nuevos créditos en el futuro para que podamos seguir apalancando el comercio local. ¿9 millones de pesos es el fondo? Sí, cada mutual se comprometió a fondear 3 millones de pesos con cada mutual de capital y nosotros nos comprometemos a subsidiar las tasas por esos 3 millones de pesos que se van a dar por cada mutual. Si nos fuera por las comunes, digo esta pregunta a las mutuales, sería imposible prestar el dinero con esta tasa de interés. No sé si quieren hablar de alguna mutual. No, en principio agradecer a la comuna que haya tomado como iniciativa este apoyo a los comercios y a las pymes que realmente, como decías, con un 70% de inflación, es una tasa que realmente es valorable, este 60% que hace de aporte la comuna también tiene un significado importante en cuanto a la intención de crecimiento en lo que es pymes y comercio, digamos. Así que, bueno, me toca hablar de parte de la mutual de Club Atletico Frank, en principio agradecido por tenernos en cuenta y, bueno, a disposición de cualquier persona que quiera hablar o tomar una iniciativa para arrancar con cualquier proyecto, tal vez tenía alguna duda como para empezar en este contexto y demás, ojalá sea el puntapié inicial como para darle esa iniciativa. Bueno, hay seguramente algunos de los socios que son emprendedores que ya tienen algún crédito en trámite en vigencia. ¿Cómo se trabaja en ese sentido? Para cualquiera de los temas. No, el tema no va a ser para cancelar créditos que se encuentran en este, justamente es para invertir. Entonces, no van a poder cancelar si tienen un crédito. Sí lo van a poder, o sea, va a ser para, si obviamente le dan los requisitos, sacar un crédito nuevo. Pero el que tengan vigente lo van a tener que seguir pagando de la misma forma que lo venían pagando hasta el momento. Obviamente, en tanto en cuanto tenga la posibilidad y el respaldo para poder sacar el otro, ¿no va a haber inconvenientes? Sí, no va a haber inconvenientes. Sí, sí. Bueno, ¿hay algo más que quiera ocultar? Gracias, doctor. La verdad que es algo, es un proyecto muy ambicioso que se venía... Sí, sí. La verdad que vuelvo a agradecer, igual que los chicos, agradecerle a la comuna el gran apoyo que está dando a la localidad, es muy importante. Así que esperamos a todos, a todos los microemprendedores, a las pymes, que se acerquen a los mutuales, que consulten y que aprovechen esta gran oportunidad que se les está dando para poder crecer, para poder ampliar, para poder desarrollarse. Así que consulten, acérquense y los estamos esperando. ¿Es incluyente que los negocios, los paneles, los dependedores, las instituciones sean locales? Sí. ¿Sí? O sea, hay cosas que no la van a poder conseguir acá, a nivel local. Lo ideal sería que la inviertan en el pueblo. Entonces, no solo esta persona que va a crecer con su emprendimiento es del pueblo, sino que hace crecer al comercio. si, por ejemplo, no sé, tiene que comprar una maquinaria, por ahí no hay fábrica acá que hace maquinaria. Pero, pero bueno, no es excluyente. El ideal sería, si se puede conseguir en la localidad, bienvenido sea. Y si no, bueno, lo que queremos es que se desarrolle también el comercio local. La intención es, suponete, alguien, no sé, yo voy a los medios, necesitas comprar una cámara y para renovarla, no sé, te hablo de, te doy un ejemplo, si la cámara no se puede conseguir en la localidad, vamos a intentar que se pueda comprar que el proveedor sea de la localidad. Si la cámara no se puede conseguir, no le vamos a excluir de que se pueda comprar en otras localidades. Y bueno, y esto es para, básicamente, bueno, quieren cambiar un micrófono, quieren, también los medios pueden participar. O sea, para todas las personas que tienen que, no sé, cambiar una computadora, hacer cualquier tipo de capital de trabajo que se necesite, un poco era fortalecer esa posibilidad que sabemos que estamos en un momento duro, la inflación golpea fuerte y nosotros queríamos estar ahí para, bueno, que nuestro comercio no se nos decaiga y que siga fuerte y, bueno, ya hablar de, tal vez, que en 2023 podemos sortear esto y que, por supuesto, estemos con la posibilidad de seguir creciendo como siempre ha sido la localidad de Francia y la comuna también quiere seguir en ese camino. Así que, no sé si alguno quiere agregar algo más. Bueno, a partir del 1 de julio ya pueden ir a cada mutual que elijan las personas y por lo menos empezar a preguntar por esto. Nosotros, el trámite va a ser bastante efectivo, va a ser muy corto de corto plazo, nosotros intentamos que esto no se demore, no sea algo que demande la comuna va a participar en la evaluación del crédito para solicitando por cada persona y vamos a dar una respuesta a la brevedad en términos de una semana ya tiene que estar tiene que estar creo que estamos hablando de esos plazos así que estimo que la gente no piensa que esto va a ser un tema que se va a extender mucho en los plazos para otorgarse. Bueno, Nobreza obliga el primer crédito para mis ofrendedores que incluya los servicios y nosotros siempre estamos en la apuesta. Sí, nosotros habíamos hecho en 2010, no me acuerdo bien cuándo fue que fue una puesta a punto de estos créditos que se otorgaban directamente por la comuna y en este caso dijimos queremos que participen las mutuales primero porque las mutuales siempre están apoyando al pueblo a cada fiesta institución lo que sea están las mutuales queríamos que sean ellos y que a la vez sean los que van a ser los que lleven el seguimiento del crédito porque sinceramente a nosotros se nos hace imposible seguirlo y queremos que bueno que entre todos podamos colaborar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!